Cuando estés conmigo Nada más conmigo Entonces mi vida, mi fiel consentida Serás para mí Te estaré esperando Te diré cantando Que toda mi dicha Mi vida y mi gloria Te la debo a ti Seremos felices Porque Dios es bueno Él ve que no miento Y que mi pensamiento Está lleno de fe Déjame quererte Sin que nos importe Lo que el mundo diga Y que Dios bendiga Este amor de los dos Seremos felices Porque Dios es bueno Él ve que no miento Y que mi pensamiento Está lleno de fe Déjame quererte Sin que nos importe Sin que nos importe Lo que el mundo diga Y que Dios bendiga Jesús y amor de los dos